La Asociación Española de Abogados Cristianos anuncia que demandará al Consejero de Educación por aplicar irregularmente en los colegios un protocolo de transexualidad. Esta asociación dice que el protocolo vulnera derechos constitucionales. El protocolo sobre transexualidad que la Consejería de Educación aplica en los colegios, según la Asociación Española de Abogados Cristianos, es irregular, porque no se ha publicado convenientemente y no se ha dado aviso ni al alumnado ni a los padres. La asociación acusa a la Junta de experimentar en los centros educativos y de vulnerar derechos constitucionales. No solo se adoctrina por asociaciones con marcado sesgo ideológico. No se informa a los padres e incluso se contempla que si algunos padres nos oponemos a este tipo de charlas, que a mi parecer son totalmente adoctrinadoras, se puede limitar hasta la patria potestad de los padres. Vamos, algo que es gravísimo. Abogados Cristianos pide además que se suspenda la implantación de baños mixtos en los centros educativos. La experiencia en otros países, aparte de la lógica y la razón, lo que nos dice a todos, es que los baños mixtos son más peligrosos porque se puede fomentar más el abuso y de hecho se fomenta el abuso y el acoso. La asociación da de plaza esta mañana al consejero para que retire el protocolo y si no, anuncia medidas legales. No, 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 no.